¡BOMBA! ¡Sensual! ¡Un movimiento sensual! ¡Sensual! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Ya puse bien las unas ojones de BOMBA! ¡Para bailar esto es una! ¡BOMBA! Un temita inédito como siempre Esto no ha sonado en ningún sitio ¡Hoy es miércoles! ¡Qué me gusta! ¡Qué me gustan los miércoles! ¡Dios mío! ¡Un movimiento sexy! ¡Una mano en la cintura! ¡Una mano en la cintura! ¡Un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Mira! ¡Todo lo de hoy! ¡Un besito para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Un besito para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Bien! Bueno, vamos a ver ¡Vamos a ver este rol! ¡Hoy está cumpliendo nuestro compañero Arcadio! ¡El de Teró! ¡Chiquillo está fijo enroñado! ¡Está fijo enroñado! ¡Arcadio! ¡Relájate! ¡A mi prima Oboro! ¡A Luis Hernández Falcón! ¡A Marco Marrero! ¡A Marcos Marrero! ¡A Rosy García! ¡Esta muchacha! ¡Hace montón de años que la conozco! ¡Hace montón de años que la conozco! ¡Nos chupamos! Bueno, yo no tanto ¡Los chiquillos iban a la piscina! ¡Y sobre todo mi mujer! ¡Se chuparon más banquillos allí! ¡Qué diablo! ¡Los chiquillos remojos! ¡A Adelia Castro! ¡A Marco Santana! ¡Esa gente en cumpleaños hoy! ¡Todo lo que acabo de nombrar! ¡Se vieron todos en el maté! ¡No hicieron una fiesta del carajo! ¡Hoy está! ¡También quiero felicitar! ¡Felicitarnos! ¡También! ¿Por qué no? ¡A mi amiga Lucila! ¡Hola Lucila! ¡Y mi amigo El Pollito del Pajá! ¡Que está de vacaciones! ¡Creo que mañana se va para Fuerteventura! ¡Señores de Fuerteventura! ¡A ver los que me están viendo Fuerteventura! ¡Recojan todas las cabras! ¡Que va para allá El Pollito del Pajá! ¡Señores! ¡Yo voy a John Bulle Gafrén! ¡Tengan cuidadito! ¡No se metan con nadie! ¡Esta mañana puntual! ¡Los del agua firca ahí! ¡A las 8 y cuarto estaban! ¡8, 8 y cuarto estaban allí! ¡Oye la botella! ¡Ahí va la botella desfilando! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Toma la casita! ¡Derecho a la caja! ¡Chayo! ¡Un sin vivir! ¡Un sin vivir! ¡Los chiquillos estos! ¡Cuídense! ¡No se metan con nadie! ¡Por favor! ¡Cuando vaya! ¡En la rotonda! ¡Y esto se acabó! ¡Una pausa! ¡En la rotonda ponga los indicadores! ¡Caño! ¡Tanto al salir! ¡Mire! ¡Sandalán! ¡Esto es un temita eso! ¡De dredón y de eso! ¡De dredón y para arriba! ¡Vamos a ver si hay algo más! ¡Hostia! ¡Qué pedo! ¡Esta sí es buena! ¡Me voy a dar café! ¡No se metan con nadie! ¡Y como dicen los alemanes! ¡Orbídense! ¡Hey! ¡Hey! ¡Pa pa pa pa! ¡Pa pa pa! ¡Para para! ¡Me voy a tomar por culo!